Inición 9 ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está elוד? ¿Dónde está elud? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡El buen momento! ¡Gracias! NO! Yo creo que se desenvuelve muy bien, aunque mentalmente están peores. Hola. ¿Cómo estás? Soy yo que he llegado, y he llegado con fuego. No me digas que me vas a tirar esa arica pared. ¡Sí! Dale suave. No caes por abajo, no caes por abajo. Quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí. Murió uno, murió uno, espérate. Hay otro, hay otro, hay otro. No caes por aquí. Tengo gente de una bella aquí al ladito. Uh, que lo que delante, mierda. Mierda. Mierda, garante. ¿En serio? Y cae usted en este pie, el club de juego. Muere este muchacho, pero tío, no te estoy matando. Es una joda. Muere, no te estoy matando. Coño, pero no me estaba haciendo caso. La munición. Me ha municionado hacia acá. Llamiento. Hermana,ämäTHú. Clarita, no se lo cano varios, papá. Mata, la otra, aola. yo también tengo gente aquí Hasta aquí ain't. Deja mberto y atacaré. El diablo. Montarlelo Oh no, no po Te rendiste palomo Tengo que ejecutarlo Increíble loco Te da otra hermana, te da otra hermana Si, si, si 25 Me cae otro, me cae otro Guaño, pues donde diablo vas Pero yo no se me gustaba, pero yo no te necesito Se está aquí matando, ¿estoy como hijo? Ya broma, me está cayendo, te la he rotado Cuéntalo, si usted está aquí matando la puma de mierda Tumba el puma de mierda ese Otro tank a ver Ok, vale, vale Llego A la banana, a la banana Si, la banana Uh, tengo otro, tengo otro, tengo otro arriba La segunda, la segunda De arriba ¿Y la banana? La banana coge para la izquierda ahí La banana coge para la izquierda ahí Mierda Mi mierda Tengo que meter aquí en la capeta de asuntos de mi importancia No comandes ya que esta noche yo te voy a soli Son mas camperos dios mio ¿Se friso el juego? Si se friso el juego Se friso el juego Yo me estoy quemando ¿Esto está muerto? No, estoy aquí abajo Mira a Banana muerta aquí abajo Banana murió A Banana le bien durísimo Este es Navidad Un PKB aquí Ven, ven, estoy aquí Y ahí hay el normal Y por si tu basta El jamito no vas a crecer Mene no te las mene Sinceramente tu puedes hacer muñeño Que quiero Oh, volo, 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 volo Vaca, detrás, vaca, detrás No te vane No te vane Atrás de gente Ven conmigo, ven conmigo Olvida toda la gente Ven conmigo Loco, coño N environ Elps al cuadrado ¿Pero es que anda el carro así? Si, pero me están matando un pico a lo mismo Diablo, en serio Ah, por lo menos no va a quedar... Ah, no, se nota ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Te viste abajo? Está aquí abajo, está aquí abajo Acá hay otro Acá hay el babán no te mueres, te dije Acá hay otro Acá hay otro Y está en plazo Aquí hay otro Y está en plazo No Está en plazo Está en plazo Está en plazo Yo lo maté al otro. No murió, dije que no murió de caída, loco, ¿tu viste eso? No te juego, loco. 100% de vida tienes ganas. No te juego, loco, no murió de caída. A dos. Es muy difícil lo que da altura, no murió. Cuando viene a ver, ¿tienía la habilidad? No, loco, se le sacó 80 de vida, bueno. Bueno, va a morir talante. Loco.